hola amigos cómo están espero que se encuentren bastante bien bueno en este día nos encontramos grabando en un lugar que es una no sé si es bananera o platanera es vamos a ver vamos a ver es platanera amigos es una platanera la que tenemos aquí y bueno al parecer este van a fumigar nos invitaron este día que viniéramos a ver cómo cómo se hace este tipo de trabajo van a fumigar para la araña supuestamente así que vamos a ver cómo ellos le hacen para fumigar esto porque no se utilizan las bombas tradicionales que utilizamos normalmente en el campo sino que ahora están innovando y ahora lo hacen con moto moto blog algo así me dijeron así que vamos a ver que no tienen nuestros compañeros aquí ya van a empezar vamos a echarle agua a esto o sea que prácticamente no es veneno veneno sino el abono como como un veneno repelente algo así va mata entonces veneno para araña más que todo es que mira pues a la vez estás terminando estás tirando foliar y a la vez estás hirviendo porque él es fuerte en azufre va y él lo que hace es venir y matarte de esos animales y a la vez le está caendo bien a la planta pues no que sea que dos dos pájaros de un tiro digamos porque aprovechas a echarle un fertilizante a tu planta y a la vez aprovechas a matarlo a matar la plaga que miren pues si no lo sabía yo ahorita las muchachas van a también ayudar aquí a fumigar vamos a ver las muchachas también van a trabajar el día de hoy bueno el día de hoy nada más venimos a ver cómo se hace este trabajo porque dicen nos comentó que aquí hacían este tipo de trabajo entonces queremos verlo y también venimos porque en primera queremos ver nosotros en segunda queremos que ustedes lo vean porque queremos grabar un video para que ustedes lo vean entonces por eso estamos aquí este momento vamos a probarlo vamos a probarlo si está dulce lo vamos a tomar vamos a probarlo 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 si este es muy cierto si me voy a probarlo y no me voy a probarlo Yo hasta ahora voy a ver, he visto a la gente que, bueno, he visto... Que trabaja con esta cosa, con este, no sé cómo se llama. Yo trabajé con esta en la motoblocos. Cuando ando trabajando en la bananera, he visto que pasan con esto en motoblocos. Ahí cortan en cosecha. En marco anda en cosecha y la gente anda en motoblocos. Agarrando, matando arañas, cigatoca, la quema, todo eso. Ajá, pero aquí como que solo para la araña y muchas otras cositas ahí. Ah, sí. La motoblocos de tanto, de tanto pesa. Ah, ley, tiene que pesar. Ah, sí. Yo, sinceramente, creo que casi nunca lo había visto o sí. Yo solo lo he visto, estas, estas bombitas que están usando ahorita, nada más las vi. Yo, la malaria. Ajá, con los, los malaria que llegaron ahí a mi casa a fumigar como por dos horas. Ajá. Ajá. Matando dengue, ya me moría yo. ¿Y este qué? Para encenderlo. Este de aquí a palancita, mira. ¿Eso es? Ajá. ¿Eso es? No, la, la... ¿Aquí a ver? Esto es. Ajá. ¿Qué? Ahí. Va. Cuando lo más vas a, cuando está fría, la agua, la subida allá, la subida aquí, mira. Ya, es como un shock. Ahí, a la bajar. ¡Gracias! 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 Pues ya ven, es así como ellos van a empezar a fumigar y la verdad es que yo también tengo ganas de ver como le hace más entonces yo me voy a preparar aquí, me estoy quitando los zapatos para irme totalmente descalzo porque no traje no traje traigo zapatos de trabajo el problema es que ahorita que los moje me voy a tener que ir todo mojado para la casa y eso te crea hongos, entonces es mejor traer un par de botas de hule para que no vente el agua pero no traje que no traje que no traje que no traje por eso si no no traje ¡Suscríbete! 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 Bueno ya pudieron ver como ellos trabajan aquí con esas motoblog que le dicen allá viene Botas ¡Suscríbete! 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 ¿Qué no afecta que vayan echando los dos en el mismo lugar? ¿No afecta que vayan echando los dos en la misma mata? ¿O es así? ¡Ah es así! Dale wey que no va Ayudamos a un señor que los anda viendo que se haga bien el trabajo nos dejaron probar estas máquinas para que ustedes vean como se hace el trabajo aquí obviamente ellos no están trabajando como de una vez aquí ellos tienen otro trabajo pero no es andar como se llama? con esa motoblog este Marcos es cosechero ahora Boris solo su zafara esta esperando ya acabo la zafara así que vamos a ver este Botas creo que va a estar desempeado por un rato bueno hace 5 días ya después consigue algo ahorita este venimos aquí porque todos teníamos tiempo bueno yo casi tengo tiempo un buen rato medio día tengo tiempo yo casi todos los días porque mi trabajo es de medio tiempo digamos no se gana mucho pero se disfruta la tarde así que aprovecho la tarde para venir y grabar videos ahí viene Marcos bien todo yo me ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos entonces los dejamos con este video Espero que les haya gustado Vamos a continuar con otro próximamente Nos vemos hasta la próxima